¡Suscríbete! 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 Juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay amor Ese amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrán comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Me queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay amor Sé princesa, me siento en las nupes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Yo les dije, aquí hay aplausos, aquí hay motivación y aquí hay amor ¡Wow, wow, wow! Bienvenido, Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien, motivado Pero entonces, ¿te ves nerviosito, ah? Sí, un poco así Pero eso no me ha gustado, que estés nervioso, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron antes de venir acá? No, nada, sino preocupado por... Abre el micrófono, el micrófono Preocupado porque tengo dificultades Porque uno no sabe cuándo tocan las enfermedades El clima te afectó, este clima, ¿no? Así es ¿Cuántas estrellas le da al clima? Cero Cero estrellas, muy bien Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice nuestro director de coreografía Proyección escénica Expresión corporal Licenciado Boris Sarmiento Jeremy Con esa canción Tenías que haber hecho bailar a toda la gente que está aquí en el set Lamentablemente no lo hiciste No lo lograste Creo que no pusiste todo de ti para poderlo hacerlo Acá nosotros creo que estábamos el jurado bailando No te fijaste ¿Ya? Entonces Te faltó, definitivamente te faltó Con esa canción tan alegre Te voy a dar Dos estrellas Boris, Boris Que no entiendes que él dijo que está enfermo Está nervioso, está afectado Sí, yo lo sé Yo lo sé Pero en realidad no mostró, Juanita No mostró lo que nosotros queríamos que mostrara ¿No? Una canción tan alegre Tan contagiosa Yo te dije, mueve, te vay La viste No me hiciste caso Me mantengo Me mantengo Está bien, muy bien Señor Washington Zambrano Bueno, sí Es una canción muy rítmica Muy buena la canción Tenías para dar mucho Hay que trabajar En la parte técnica Trabajar mucho todavía En la parte No sé Si será por el problema que tienes De la garganta Acabas de decirlo Es que baila con la garganta No, no, no Pero hay que trabajar En la parte técnica muchísimo todavía Ahí hay mucho, mucho Que dar ahí Hay partes en que En que no se escucha Como melodía ¿No? Aunque te ayuda mucho La canción Falta algo de melodía A tu voz Yo te doy un voto incógnito Hoy me tocó la incógnita Está bien ¿De acuerdo con lo que dijo? Sí ¿Te lo llevas en tu mente? Muy bien Señora María Eugenia Sauna Bueno, sí El tema Jeremy Muy lindo tema Pero sinceramente Te faltó Mucha entrega Mucha entrega Dentro de la participación No es de De que Estamos en un concurso No es de que Queremos cantar y ya Simplemente Cantar El El solo hecho De venir a expresar Un tema Debe uno Vivirlo Entregarlo Que la gente Sienta Que vibre Con tu tema Y eso Nos faltó muchísimo Yo esperaba eso Por el Por el Inicio del tema El ritmo Pero no hubo nada de eso acá Entonces yo te doy tres estrellas Tres estrellas ¿Cuánto le pusiste tú? Dos Dos más tres Cinco, ¿verdad? Sí, ¿Hice bien la suma? Sí, está bien Ya, ¿Usted va a prometer Que va a seguir practicando? Bueno, eso sí Esto no es un impedimento Para Para Que yo salga adelante Pero yo sé que tengo el talento Nadie me puede negar eso Pero Bueno Si el jurado Acepta sus críticas Bueno, está bien Bueno, eso Eso Ya le iré Ya le iré aprendiendo Te agradezco tu participación Y yo creo Que si tú sigues ensayando Mira, tu mamita está ahí Y lo va a apoyar Muchísimas gracias Sí, un poco de nervios La verdad Estaba un poco preocupado Nada más Atahualpa se hace presente En la voz de una niña de 12 años Ha traído barra Como la flor canta Alison Orrala La barra se hace presente Muy bien Bienvenida Un poco nerviosa Porque al venir a hacer el casting Vino más de jurado Juanita Y ahorita estoy viendo a tres jurados Un poquito nerviosos Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú Sé marchita Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Yo sé si puedo volver a amar Porque perdí todo el amor Que tú me das Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú Sé marchita Me marchó Me marchó Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor Como la flor Como la flor Con tanto amor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé marchita Sé marchita Me marchó Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo canto desde los cinco años Porque mami cantaba Y yo viéndole ahí Y escuchándole Y escuchándole Aprendí ¿Tú te acuerdas la primera canción que cantaste? ¿La primera canción? ¿Te acuerdas? A la sombra de mi madre A la sombra de mi madre ¿Quién te dijo? ¿A tu mamá ahorita? Sí Uy, familia de artistas Así que, qué alegría Muy bien, Alison Es hora de escuchar Al jurado calificador ¿Ya? Atenta, sin nervio Licenciado Boris Ok, ok Verán Lo que buscamos acá es Una estrella ¿No? Yo pienso que para venir acá A participar Deben prepararse Deben ver los videos Cómo lo hacen estos artistas ¿No? Esta Selena Pues con esa una de las canciones más famosas Que ha tenido Con una expresión Un baile precioso Que hace ella Cuando hemos visto los videos ¿No? Así que, mi hijita Prepárese mejor Sígalo haciendo Yo le voy a dar a usted Tres estrellitas Por esto ¿Sí? Gracias ¿Te gustó? Un poquito Dígale la verdad Quería que me de 5 Dígale, dígale Quería Quería que me de 5 Ya saben La próxima te vas a preparar un poquito más Bien, licenciado Zambrano Sí, hay que trabajar mucho En cuanto a lo que es afinación Y también en lo que es la melodía ¿No? Creo que trabajando puedes lograr algo más Tienes la disposición para hacerlo Yo creo que todo aquel que se dispone para prepararse Y está dispuesto a aceptar toda Bueno, en este caso una crítica, ¿no? Constructiva para ti Pues si lo tomas tuyo Vas a lograr mucho mejor Algo mucho más Más hermoso, ¿no? Mi voto es secreto Muy bien Es hora de escuchar a Marugenia Saona Bueno Alison Un tema muy bonito Pero Faltó mucho Mucha melodía Hubieron muchos desfases Dentro de la interpretación De esta música Que es muy Muy movida Muy Muy llena, ¿no? Donde nos da mucha algarabía Pero no se proyectó nada de eso Entonces yo tengo Dos estrellas para ti Gracias ¡Ay! Bueno ¿Cuántas estrellas le diste? ¿Tú? ¿Tres? ¿Tres más dos? Cinco ¿Cuánto es? Cinco Bueno ¡Ay! A mí también me duele Pero Hay que ensayar un poquito más Y lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí No te pongas triste ¿Qué idea Alison? ¿Cómo te sentiste en tu participación? Un poquito triste ¿Por qué, mi amor? Por lo que yo quería, cinco Bueno Creo que el siguiente segmento Ya es tiempo de escuchar El resultado Que nos va a brindar El jurado calificador Se rompen la cabeza ahorita Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Quiero ser una estrella Es hora de saber El resultado ¿Y saben por qué contamos? Porque nos dijeron que esperemos un minuto ¿Sí o no, público? Y... ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos! Muy bien El jurado calificador De este sobre amarillo Ha sacado la hoja María Eugenia María Eugenia quería decir algo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, darle la última recomendación a aquellos chicos que vinieron con un sueño muy maravilloso de ser una estrella Que no desmayen, que al contrario, que continúen, que sigan adelante, que se preparen Y se sigan capacitando para que algún día brillen con luz propia Porque el día de hoy tienen que quedarse tres Entonces, estas personas que no desmayen, que continúen adelante Ok, muy bien Está nerviosa María Eugenia, ¿verdad? Vamos a ver quiénes continúan, ¿ah? A ver, a ver Muy bien, es preferible terminar así entre sonrisas para que las personas que no clasifican hoy Sientan más bien un reto, que hay que mejorar, nada más Esto es una oportunidad maravillosa, pero no es el final de la vida Así que Debo dar los nombres de las personas que no clasifican y les voy a rogar Que pasen adelante las siguientes personas Lamentablemente, por obvias razones y por todo lo que ha dicho el jurado calificador Hoy No clasifican Un paso al frente Jeremy Rodríguez Y... Ay, esto sí que me ha dolido, pero Hay que respetar No clasifica un paso al frente Alison Orralla Ustedes esta noche se hacen merecedores de aplausos Tengan la bondad de... Pasar porque Mónica los va a entrevistar Y... Únanse ustedes, por favor Únanse Aquí hay cinco jóvenes Uno es el solista y el acompañante que está al lado, de verdad, ya lo saben Hay cuatro Participantes De los cuatro participantes Uno de ustedes Porque... No llegó a la nota exacta No... No pasa Entonces... Yo quiero preguntar ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú crees que te quedas o te vas? Yo pienso que di lo mejor de mí Y esa es... Para mí, la nota perfecta Buena respuesta Y usted, jovenazo, con ojos azules, color de cielo, tiene este guambro para mirar ¿Usted considera que... Pasa o se queda? Bueno, yo lo dejo en las manos de Dios y es el que decide si puso o no Ok Cantó un tema de la quinta estación, Sueños rotos ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te faltó alguna nota? Yo creo que sí, pero... Di lo mejor de mí y ya es una decisión desrebrada ¿Y usted, caballero? Simplemente hice lo mío, nada más ¿Usted considera? No, no sé, yo no considero nada de esa decisión de ella ¿Pero quisieras quedarte a participar en este reality o ya? ¿Lo dejas al destino? Sí, me gustaría quedarme por aquí Me gustaría quedarme Esa es una respuesta, me gustaría quedarme A mí también, me gustaría quedarme Bien, debo dar el nombre de uno de ustedes Que lamentablemente hoy no... No se queda Eh... ¿Quién es Dana? ¿Dana? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Fanny? ¿Quién es Carlos? De los cuatro, solamente quedan tres Al participante que se vaya O la participante que llévese la consigna De si quiere ser artista Si quiere ser estrella, ensayar un poquito más Voy a dar el nombre de la persona Que hoy no pasa a la final ¿Quién dijo que era Raúl? ¿Tú? Ok Bueno, hay que respetar Tengo que respetar lo que ustedes han calificado Un paso al frente El señor Carlos Orrala ¿Te faltó algún puntaje más? Te agradezco tu participación Y por ahora no, no clasificas ¿Y ustedes? Aquí no entiendo porque Aquí no entiendo porque habían dicho que eran tres Lo que pasaban a la final Pero los que tienen la máxima nota Solamente son dos Producción Solamente la máxima nota La tienen dos participantes ¿Vamos a eliminar uno más Esta noche? ¿O qué dice usted, señor productor? ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Hacemos fuerza para que pasen los tres? ¿O solamente dos? ¿Eh? Yo pienso que los tres Los tres Los tres también Los tres ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? ¿Los tres está bien? Dos Pero es que a mí me gustan los tres Aunque hay cuatro Señor Ternos, por favor Dejemos pasar tres ¿La gente qué dice? ¿Pasan los tres? Ok Por votación popular, general y mayoritaria Pasan los tres participantes Esta noche Pasan ustedes Felicitaciones Muy bien Con esta alegría y con esta tensión ¿Cómo estará tu bolita en el cielo? Yo creo que muy contenta y emocionada Dana ¿Se hizo justicia? Sí Te había emocionada también Raúl Sí, gracias a Dios también por esa participación Esas ganas que me da para cantar cada día Bueno, que no me incluyen igual Contento por mi compañera Tú eres acompañante Tienes que cantar mejor por hacer artista solista Señoras y señores Con estas emociones Muchas gracias al jurado calificador Señor Boris Sarmiento Señor Washington Están sembrando aplausos para el jurado María Iberia Saona ¿Quién nos acompaña? Juanita Córdoba, una amiga de ustedes Gracias por estar en nuestra sintonía Porque yo también digo que quiero ser una estrella Por siempre Buenas noches Por eso quiero brindar Ser una estrella Una estrella Quiero llegar Muy emocionados y también agradecidos Porque me permiten estar en el próximo programa Contentísima Feliz por todo Feliz por todo Por los tres Quiero brillar Ser una estrella Una estrella Quiero llegar A cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Espol TV presentó Quiero ser una estrella